y bien amigos estamos en otro vídeo de su canal el salvador en el campo desde rancho la esmeralda de don jovel y en esta ocasión queremos mostrar dos toros con registro este que ven acá 372 sobre cero en el momento que se grabó este vídeo tenía 23 meses de edad quizá en la actualidad ya tendrá 24 o 25 es de la técnica con la que nació este toro de inseminación artificial y es hijo del ipefit de motum porque es importante saber esto que viene de esta procedencia del ipefit de motum porque precisamente esta clase de toros y esta clase de descendientes del ipefit de motum con v la mutum los 22 son para propósito lechero sobre todo así es que por eso aquí podemos decir que es una línea lechera el ipefit de motum con inseminación artificial es importante saberlo repito es el 372 sobre cero disponible en rancho la esmeralda de don jovel si tiene el número de él puede llamar y si no pues se contacta con nosotros o escribe ahí en la caja de comentarios para nosotros poderle dar más información al respecto así es que es muy bonito toro y ahora vamos a pasar al siguiente es toro hijo de benfeitor y esto es bueno que lo sepan por si ustedes quieren también averiguar qué clase de toro son los papás de estos que están aquí disponibles es hijo de benfeitor y la mamá es hija de en madre jaguar se suele decir en madre jaguar entonces tiene por los dos lados tiene buena línea son características lecheras también de este y este si no fue por inseminación artificial sino por transferencia de embrión pueden ver el tamaño ahí también de por ejemplo de los testículos y todo eso cuando aparezca en las imágenes y podrán ver la calidad de este toro así como les digo en los comentarios pueden pedir el número de teléfono de don jovel o llamarnos a nosotros al canal el salvador en el campo que con gusto se los proporcionaremos gracias por vernos y vamos a seguir subiendo vídeos y estén pendientes amigos hasta luego